Miguel García, responsable del programa Dengue, Chikungunya y Zika del CEDES, confirmó la octava víctima de la influencia en lo que va del año y se trata de una persona de 63 años contagiado por el virus. En lo cuanto se refiere al Dengue, que es el programa que yo estoy responsable, no tenemos ningún fallecido. Desde el 2014, a Dios gracia, nuestro sistema de salud y nuestros profesionales han respondido adecuadamente cuando se ha presentado esta enfermedad. Ahorita tenemos 200 casos de Dengue a nivel departamental. Con relación a otros años, esto es bajo, pero estos 200 casos tienen una característica principal, que se nos ha presentado un brote epidémico en el municipio de San Julián. De los 200 casos, 47 son de San Julián. Entonces, son bastante escasos para una población que tiene este municipio. Es de ahí que conjuntamente el gobierno municipal de San Julián y el CEDES estamos trabajando ahorita en el control de este brote de Dengue y se están haciendo fumigaciones para bloquear, para eliminar al mosquito en su fase adulta. Se está fumigando, hoy día está ahorita la brigada allá, fumigando conjuntamente el municipio y se van a hacer mínimamente tres ciclos con intervalos de tres a cinco días. Y el municipio tiene programado por hoy día hacer una gran minga de destrucción y eliminación de criaderos de mosquitos. Agradecer mucho al municipio porque está, creo que asumiendo correctamente su responsabilidad. En cuanto al Zika, no tenemos más que siete casos de Zika en todo el departamento durante la gestión y de Chikungunya solo son cinco casos los que tenemos a la fecha. ¿Alguna recomendación de la población? La recomendación a la población es de que ya no se confíe en que en la época de frío el mosquito desaparece. Lo podemos percibir dentro de nuestro hogar de que las temperaturas están bien bajas y el mosquito sigue dentro del dormitorio. Entonces, no tenemos que descuidar, no tenemos que eliminar los criaderos de mosquitos, tenemos que hacerle tratamiento si es que el criadero no lo podemos eliminar, con lavandina, con algún producto para eliminar al mosquito en su fase larvaria. Y en cuanto a la enfermedad, si hay alguna sintomatología que ya conocemos para dengue, como el dolor de cuerpo, la fiebre, dolor de los ojos, dolor de los huesos, acudamos al médico, no nos automediquemos. Al automedicarnos podemos ocasionar más daño que beneficio a nuestro organismo.